Por la protección integral de las infancias y por un caso en particular, el de una nena de 11 años que murió presuntamente por un cuadro de desnutrición. Estuvimos tratando el tema durante la semana aquí, vamos a seguir haciéndolo durante esta mañana. Néstor Espósito, algún título relacionado con el tema y ya vamos a lo que será la caravana que está organizando UTE. Te vamos a contar de qué murió la nena. Caravana de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por el caso. El día lunes la escuela, la institución convocó a una caravana de la escuela a la jefatura de gobierno. La demanda específica es que se fortalezcan las políticas públicas que protegen a la infancia, que se ponga en funcionamiento el sistema de protección integral de la niñez, porque está muy, pero muy debilitado y es completamente insuficiente como se generan las respuestas desde los distintos organismos. Esta situación que es realmente muy dolorosa para una maestra o un maestro perder uno de sus alumnos en una situación que podría haber sido evitada, se está demandando que las políticas públicas se financien, sepamos dónde está el dinero del Estado y que el Estado le dé respuestas a la infancia. La escuela dio todos los informes, las alertas, las observaciones acerca de cuál era la situación física y de la necesidad por las que estaba atravesando la niña y se encontró ante situaciones de angustia y no fue acompañada como es debido. Y el día que la niña se desmayó no llegó al SAME. Entonces, la pregunta es, bueno, gobernantes, Rodríguez Larreta, dé respuestas al sistema de protección integral de derechos al financiamiento de la educación, que implica los comedores escolares, que implica tener los equipos interdisciplinarios en la escuela y que implica que cuando hay una directora que tiene una necesidad no tiene que mandar un trámite, un correo electrónico ni un expediente electrónico, sino que alguien la atienda por el teléfono y le diga lo que tiene que hacer y a dónde ir y a dónde pedir ayuda. Claro, escuchábamos a la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación en función de lo que sucedió, lo que denunciaban algunas maestras, ¿no? La escuela de barracas que se había enviado la certificación correspondiente por la que se advertía que esta nena de 11 años que murió tenía dentro del cuadro sanitario un cuadro de desnutrición al menos. Pero la pregunta está dada con nuestro espósito de qué falleció, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación indica que el cuadro no era el que causó la muerte. Todas las causales de muerte son por un paro cardiorrespiratorio, por ser traumático o no traumático, paro cardiorrespiratorio, se detiene el corazón, la persona deja de respirar y como consecuencia de ello muere. La autopsia lo que trata de determinar es por qué se paró el corazón y dejó de respirar. En este caso en particular, el informe habla de una neumopatía bilateral, es decir, algo que afectó a los dos pulmones. ¿Qué es lo que causó esto? Bueno, es una tipología muy frecuente como consecuencia del COVID-19. Ahora, aquí no había COVID-19, de manera tal que lo que están haciendo con los exámenes histopatológicos adicionales es buscar qué fue lo que pasó con esos pulmones que colapsaron y causaron la muerte. La justicia debería determinar si ese cuadro finalmente formal de causa de muerte puede o no estar relacionado con una situación de malnutrición o desnutrición. Y a eso vamos con lo que dice la autopsia, los informes preliminares, porque faltan los adicionales que son los que van a completar el cuadro. El examen antropométrico respecto de la chiquita fallecida dice que tenía un buen desarrollo óseo, los huesos, y además que tenía un estado regular de nutrición, que no tenía problemas musculares y el cadáver tampoco presentaba lesiones. Es decir, el primer informe de la autopsia dice que la chiquita tenía un regular estado de nutrición, regular en el sentido que no estaba desnutrida y tampoco hipernutrida. Es decir, que no parece haber venido por ese lado la causa de la muerte. No lo descarta, pero tampoco lo afirma. No puede decir que la desnutrición causó la neumopatía pulmonar que derivó en la muerte. Claro, al menos el desarrollo óseo normal da cuenta de una situación, por lo menos mínimamente de calcio regular, en función de lo que implica el desarrollo de los huesos relacionado con la nutrición y el muscular, por lo que dice la autopsia que nos acabas de leer vos, también. No es un caso típico de una persona que estuviera visiblemente o evidentemente desnutrida. Eso es lo que dice el informe de la autopsia que desvincula en esta primera parte la causal final de la muerte, que es lo que generó esa dolencia pulmonar que terminó en la muerte todavía no cesada. Lo que señalaban las docentes que estuvieron con la chiquita durante los últimos 5 o 6 años, ayer hablábamos con una de ellas, es que la vianda que reciben en la escuela, que eran, según nos confirmó en el día de ayer, 3 galletitas y un vaso de leche, en el caso de los chicos que presentaban este certificado o chicas de desnutrición, se le agregaba, por ejemplo, una porción mínima de queso y dulce como alternativa para acompañar ese cuadro. Esto es lo que denunciaban las maestras de la escuela durante el día de ayer y también forma parte de lo que vienen denunciando hace rato, que las viandas de las escuelas son bastante pobres. Allí hay una cuestión de fondo que es mucho más profunda. Los planes de nutrición de los chicos en las escuelas son elaborados por equipos de médicos y nutricionistas que dependen de los gobiernos, en este caso de la ciudad o de las provincias o del Ministerio de Educación de cada una de ellas. En la capital federal, nos explicaban ayer dirigentes de UTE, etc., el servicio está concesionado y no hay un control, es decir, hay una tabla que dice que tienen que tener tantas proteínas, tantas vitaminas, tantos componentes de hidratos de carbono, etc., para que tenga una buena nutrición. Eso es lo que dice el contrato de concesión. Ahora, nadie controla qué es lo que comen los chicos y ayer nos decían estos dirigentes que por lo general la vianda consiste, la vianda de lo que sería el almuerzo, consiste en un sándwich de una rodaja de queso, una rodaja de fiambre y dos panes y una barrita de cereal o una manzana. Es claramente contraindicado para una adecuada nutrición, sobre todo para chicos de corta edad que están formando no solo su personalidad sino también su contextura física. Comentábamos ayer que legisladores en la Ciudad de Buenos Aires están reclamando desde hace rato la posibilidad de rever este contrato, entre otras cosas, justamente por lo que acabás de señalar y por lo que nos costaba la docente ayer, que es un sistema concesionado desde hace mucho tiempo que hasta ahora no ha tenido revisiones. Estaría bueno poder hablar con alguno de los legisladores. Creo que es Ofelia Fernández, una de las que impulsa con mayor vehemencia la posibilidad de rever el tema de viandas escolares. Vamos a seguir con el tema claramente. Gracias, Néstor.